Señor, espero que la estén pasando súper chévere esta noche, los quiero invitar para que vayan a bailar, a gozar y a divertirse en Fuego Fuego, que esta noche se está regalando un pasaje cortesía de Revita 2000, Pagua Dominicana y Fuego Fuego, esto es en la avenida Ponce de León, arranquen para allá que estaremos por aquí compartiendo también con todos ustedes. Ahora los invito para que vean la canción que cantó Anthony Río cuando estuvo aquí en Puerto Rico. Señor, eres de verdad, es una dulce realidad y con tu amor yo tengo el cielo, pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu actitud o con tu celos. Me he visto gente convivir en el hogar y ser feliz sin tanto amor como este nuestro, porque dedican su atención a darse amor y comprensión y a soportarse tus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un extraño amor no es bueno, tal como un día hoy decir es mejor para convivir, comprender más y amarse mejor.